... Representante Juan Carlos Lozada, hasta por tres minutos bien fuera. Gracias, presidente. Presidente, yo acompañé al representante de Buenaventura León en el debate de la Cámara de Representantes, si bien con algunas observaciones. Pero es que en el debate en el Senado de la República se introdujo en el artículo quinto la posibilidad de que los concejales de cuarta, quinta y sexta categoría, de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, estén exentos del régimen de incompatibilidades para celebrar contratos de prestación de servicios. Por supuesto, yo en aquella ocasión, en el debate de comisión primera, me opuse rotundamente a esa posibilidad, porque eso evidentemente convierte a esos concejales en concejales de bolsillo. Eso es inadmisible, presidente, en términos de la transparencia, en términos de la calidad de representación de los concejales. Luego, yo tengo que anunciar con tristeza, representante Buenaventura, con el cariño que le tengo a usted, que yo sí votaré negativamente esta conciliación. Porque, lo dije desde el primer debate, si eso es incluido en este proyecto, yo me opondré a él. No quedó incluido en el debate en Cámara de Representantes, y esa proposición que alguien hizo en el primer debate de comisión primera, lo revivieron en el Senado, y me parece que eso va en contravida de la transparencia, convirtiendo a los concejales de esos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría en concejales de bolsillo, presidente. Inadmisible, yo no lo puedo votar a favor. Muchas gracias, presidente. Representante Buenaventura León, tiempo abierto, autor principal del proyecto Bien Puedo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, a la media selectiva, y a todos los compañeros de la plenaria de la Cámara. Este proyecto de ley, en beneficio de los concejales, especialmente de los concejales de sexta categoría, nace porque, en promedio mensual, los concejales de hoy, de los municipios de sexta categoría, ni siquiera devengan un salario mínimo. El promedio mensual de ellos es 726 mil pesos. Unas personas que hacen democracia. Esto no lo miremos como un gasto público. Esto es una inversión, una inversión en democracia. Los concejales no tienen salarios. Los concejales no tienen primas. Y están llenos de todas las incompatibilidades y de todas las inhabilidades. Además, solamente les pagan por plenarias, no les pagan por plenarias. Por eso surge este proyecto de ley, que inicialmente inició como una excepción al régimen de incompatibilidades. Este es un proyecto de ley que lo coge la Comisión Primera de Cámara, con representación de absolutamente todos los partidos. Allí estaba el partido de la U. Recuerdo al doctor Alfredo de Luque, haciendo unas reflexiones sobre el proyecto. El partido Cambio Radical, los partidos independientes, el partido Liberal, el partido Conservador, el partido Centro Democrático. Yo recuerdo a la doctora Juanita también diciendo, oiga, hagamos una propuesta donde se logren beneficiar todos los concejales. Y no solamente los que logren un contrato de prestación de servicios. Por eso el proyecto se le da un esquema diferente. Y lo que aprobó la plenaria de la Cámara acá, son dos o tres cosas puntuales. Lo primero es que un concejal de un municipio, de sexta categoría, que hoy devenga por sesión 124 mil pesos, pasaría a ganar como un concejal de cuarta categoría. Es decir, 204 mil pesos por sesión. Un concejal de quinta categoría, que gana por sesión 164 mil pesos, pasaría a ganar 204 mil pesos. Esa es la propuesta. En el tema de seguridad social, la plenaria de la Cámara, en una proposición aprobó aquí el tema de las cajas de compensación. ¿Qué contiene hoy la conciliación? Bueno, la conciliación, los textos son muy similares, lo que aprobó Cámara y lo que aprobó Senado, salvo dos diferencias. Primero, no hay diferencias en el título. Segundo, no hay diferencias en el objeto del proyecto. Tercero, el tema de causación de honorarios. Este proyecto también para compartir con la plenaria de la Cámara, este proyecto lo estuvimos hablando con el equipo económico, con el Ministerio de Hacienda, de el señor viceministro, el doctor Juan Alberto Londoño, para llegar a unos acuerdos. Igualmente, este proyecto con el ponente y unos parlamentarios de la Comisión Primera se habló con la ministra del Interior, donde se expresó el respaldo y el acompañamiento de esta iniciativa. Dos consideraciones que quedaron finalmente, y para una claridad de la plenaria de la Cámara, con cifras, la primera, los honorarios siguen a cargo, por supuesto, de los entes territoriales, los honorarios de los concejales por social. En materia de seguridad social, ¿qué se concertó? En materia de seguridad social, esa carga presupuestal, ese impacto fiscal, lo asume la Nación vía transferencia. En aquellos municipios que reciben ingresos corrientes de la Nación por debajo de los 4.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de los 3.500 millones de pesos. Entonces, la primera claridad es que aquí hay un esfuerzo. Primero, va a haber un esfuerzo de los municipios en el tema de honorarios. Y segundo, va a haber un esfuerzo de la Nación vía transferencia del sistema general en materia de la seguridad social. Y en esa vía se va a transferir el 0.6% del sistema general de participación del propósito general para atender el tema de la seguridad social de los concejales del país. Expresar que esto tiene respaldo constitucional, que esto tiene respaldo legal, es decir, aquí no hay ningún tema inconstitucional. La misma Corte en muchas sentencias, dentro de ello en la sentencia C-837, nos habla del tipo de recursos que han venido haciendo los... que dispone el Congreso para los municipios en regalías, que acabamos de hacer un esfuerzo y entregarles recursos a los entes territoriales y también los recursos de compensaciones y los recursos de transparencia. Y la Corte ha señalado que el Congreso puede intervenir en estos recursos. Ahora, de manera puntual, ya hablando de recursos, ya hablando de manera cuantificada, ¿cuál es el esfuerzo que va a hacer un municipio? ¿Cuál va a ser el esfuerzo que va a hacer un municipio de sexta categoría? De manera anual. ¿Qué le tocaría a un municipio de manera anual asumir adicional, si se aprueba esta conciliación? Son 40 millones de pesos al año. 40 millones de pesos al año para honrar la democracia y para mejorar un poco la dignidad de los concejales. Y un municipio de sexta categoría, ¿cuál va a ser su esfuerzo adicional? 70 millones de pesos al año. 70 millones de pesos al año en un municipio de sexta categoría. Los municipios de quinta categoría en el país son 41. Reitero, hoy el valor promedio mensual en el año 2019, lo que venga un concejal de quinta categoría son 960 mil pesos. De los 960 mil pesos pasarían a ganar 1 millón 273. Tampoco es una cosa que digamos exagerada. Y un concejal de sexta categoría que en Colombia hay 968 municipios de sexta categoría pasaría a ganar de 726 mil pesos a 1 millón 273. Esa es la radiografía. La radiografía. Y en materia de seguridad social, el esfuerzo en los municipios, en un municipio de quinta categoría era un tema que le va a costar ahora 41 millones de pesos al año. Un municipio de sexta, 72, pero reitero, esos recursos van de la transferencia. Yo estoy de acuerdo con el representante Juan Carlos Lozada y por eso quiero pedirle, presidente, aquí hay un error que lo detectamos esta mañana con la doctora Juanita Gubertus y se detectó un error en el Senado de la República. Y es que en el Senado de la República se presentó una proposición para que los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría pudieran contratar con el Estado en el orden departamental, nacional y municipal excluyendo los municipios donde realizan su labor como concejalas. Pero se cometió un error en el acta de conciliación y es que no nos no se dio cuenta, no nos dimos cuenta en la conciliación de que en el Senado se había tachado el tema de la nación y los departamentos y eso se contempló. yo le quería pedir, presidente, a usted, a la mesa directiva y a los compañeros de la Cámara que nos permitan a través de una federatas, a través de una enmienda poder retirar doctor Juan Carlos Lozada esa proposición que se aprobó en el Senado coincido, por supuesto, para que solamente quede en el tema de honorarios y el tema de la seguridad social. Es decir, mejorar eso y por supuesto no colocar además en la conciliación, yo no soy conciliador, pero pues, pues, pero hemos venido acompañando ese proceso y por supuesto hay un error de transcripción apreciado, presidente Germán Blanco y le pediría que nos permitiera aplazar en el Senado de la República se aplazó por un tiempo mientras se elabora un documento que tal vez no va a contener más de una hoja donde se van a excluir o se propone por parte de los conciliadores excluir doctor Juan Carlos Lozada los párrafos que se aprobaron en el último debate en el Senado de la República donde se permite la contratación de los concejales por parte del Estado fundamentado especialmente en que en la conciliación no se dio cuenta de que se habían tachado la nación y los departamentos y eso se incluyó en la conciliación presidente pedirle la posibilidad de que nos permita o le permite a los conciliadores arreglar y proponerle a la plenaria de la Cámara y a la plenaria del Senado el Senado acogió esta propuesta de aplazar por unas horas para excluir apreciado Juan Carlos los dos párrafos para que únicamente quedemos con honorarios y seguridad social reitero la seguridad social concertado con el gobierno nacional estará a cargo de las transferencias y el esfuerzo que van a hacer los municipios es únicamente de 40 millones de pesos anuales para los municipios de quinta categoría y 70 millones de pesos anuales para los municipios de sexta categoría porque reitero la seguridad social estará a cargo del sistema general de participación por el presidente pedirle y pedirle a la plenaria a la Cámara que nos permitan o le permitan a los conciliadores poder elaborar este documentico que ya se está elaborando y poderlo plantear para excluir tanto de la conciliación del Senado como de Cámara los dos párrafos que nos permitan destrabar la conciliación y de esta manera pedir el apoyo de todas las bancadas este no es un proyecto del partido conservador este es un proyecto de todas las bancadas porque es un proyecto que nació con todos los partidos para honrar y dignificar el salario de los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría gracias señor presidente voy a darle la palabra solamente al vicepresidente segundo al doctor Navas aplazamos el secretario determina también si se podrá presentar hoy mismo con fe de ratas la modificación para someter la consideración o si no se puede hacer hoy mismo el error es involuntario de esta Cámara obviamente las consecuencias jurídicas hay que minimizarlas al máximo doctor Germán Navas Talero bien pueda y seguimos con el orden del día gracias presidente mire a nadie lo obligan a que se postule al consejo como tampoco a una junta de acción comunal ni a la junta parroquial ni a la junta de defensa civil a los consejos se debe llegar para colaborar con su pueblo no para montar un negocio económico así fue otra hora yo recuerdo un tío abuelo mío que fue concejal de un pueblo aquí en Cundinamarca siempre elegían al señor Navas porque era un hombre honrado trabajador y él murió de 80 años siendo concejal de ese municipio no percibía un solo peso tenía sus ocupaciones y en su rato se ocupaba del consejo de verdad que si a alguien no le gusta el trabajo de concejal de un municipio de sexta o séptima categoría pues que no se meta como tampoco es obligatorio meterse a las juntas de defensa civil y comparto plenamente lo dicho por el representante Juan Carlos Lozada de ese agregado que le metieron a última hora donde le permite a estos servidores cosas de ninguna ninguna inhabilidad ellos pueden contratar con quien quieran pueden hacer lo que se les dé la gana ser juez y parte en los acuerdos porque eso es lo que les están creando ahí y yo no soy tan tonto perdóname parlamentarios para creer que esto fue un error esto de error no tiene nada doctor Lozada acompáñame si esta cosa la modifican vamos a denunciar yo no me voy a comer este tarugo sobre esto venía hablándose aquí se descartó eso llega al Senado y le aparece a última hora eso fue publicado así así aparece publicado de manera pues que si lo van a modificar no entiendo cómo tendrá que publicarse antes de votarse yo desde ahora anticipo doctor Lozada y le ruego que me acompañe denunciamos cualquier modificación que se quiera hacer a estas alturas a una conciliación que está simplemente para votar no para modificar pero qué tal eso con qué error señores será que tengo cara de tonto y ustedes también tamaña magnitud de modificación de un artículo de una conciliación no obedece a un error ahí hubo toda la intención de meterle un golazo a la administración pública para que estos señores gocen de no inhabilidades pueden hacer lo que se les dé la gana contratar con su municipio con el de junto porque como son de esta categoría y ganan tan poquito hay que permitirles que usen las uñas como a los gaticos bonitos que traen de Bucaramanga es una alusión a un favor que me dice el secretario por favor señores yo digo una cosa yo voy a denunciar si esta modificación se aplaza entonces señor secretario en el transcurso del día volvemos a traer el punto a colación en la medida en que autor y coordinador ponente el doctor Padilla también nos manifieste al respecto doctor Gustavo Padilla Orozco usted fue el conciliador designado por esta cámara conciliador único tiene el uso de la palabra gracias señor presidente buenas noches a todos nuestros representantes que hoy asisten a esta última sesión plenaria del año dos mil veinte agradecer a la mesa directiva usted doctor Germán Blanco por la disposición y las garantías que nos ha estado ofreciendo en todo el transcurso de esta legislatura como lo manifestó el señor subsecretario se presentó a consideración el informe de conciliación con el anexo de fe de ratas que fue radicada en la gaceta del congreso de la cámara quince cero nueve y del senado la número quince once del dos mil veinte para tranquilidad de nuestros honorables representantes a la cámara y para que podamos continuar con el trámite quiero manifestarles que respecto a este tema la honorable corte constitucional en sentencia c tres trece dos mil catorce considero considero viable colocar en consideración junto con el informe de conciliación un texto de fe de ratas como el cual debe ser corroborado como lo hizo ahora la mesa directiva al momento de la votación respectiva y como tal este proyecto en las discusiones que se tuvieron y en el informe de conciliación en cuanto al título no hubo diferencias en el título aprobado por las dos cámaras igualmente en lo que tiene que ver con el objeto tampoco hubo diferencias en el objeto del proyecto aprobado por ambas cámaras en lo que tiene que ver con el artículo segundo la única diferencia de los textos aprobados en cámara fue que en el senado se anexó un parágrafo quinto en el cual especifica que el aumento en el valor de los honorarios de los concejales de municipios de cuarta quinta y sexta categoría estarán a cargo de las entidades territoriales por lo cual nosotros acogemos el texto aprobado en senado igualmente en lo que tiene que ver con el artículo tercero se anexó en el senado un parágrafo en el cual se adiciona un parágrafo de texto en el senado en el cual establece que la fuente de financiación para el pago de la seguridad social de los concejales de municipios que reciben ingresos corrientes de libre destinación inferiores a cuatro mil salarios mínimos legales vigentes serán asumidos por lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones y por ello a este alivio financiero para los municipios acogimos el texto del senado en cuanto al artículo que habla del pago oportuno de los honorarios no se presentaron diferencias entre lo discutido en cámara y en senado y en senado allí fue donde hubo el error en la descripción por lo tanto dos artículos nuevos en la en la fe de rata se están retirando del proyecto y es lo que tiene que ver con la vigencia de erogatorias no hubo ninguna diferencia entre lo aprobado en cámara y en senado yo quiero solicitarles muy respetuosamente que por favor apoyemos con su voto positivo para este importante proyecto de ley el cual saldará una deuda histórica con nuestros concejales municipios de categoría cuarta quinta y sexta como la primera expresión democrática en lo que tiene que ver con el desarrollo local yo quiero manifestar hoy que he visto muy acucioso a la federación colombiana municipios mirando a ver cómo le metes a San Cari ya es importante el proyecto pero no los veo acuciosos cuando de manifestarse en contra de las nóminas paralelas de contratos de prestación de servicios que tiene la mayoría de alcaldías ahí si no dicen absolutamente nada la mayoría de municipios para eso si tienen recursos para contratar personal inclusive excediendo la planta de personal de cada uno de los municipios y allí para los concejales ahí si manifiestan que no tienen recursos y también vemos cómo en muchos municipios hacen contratos exóticos diría yo más bien vergonzosos como por ejemplo contratos de personal en el sentido de contratar ingenieros de lo invisible y tal vez manejan las relaciones con los extraterrestres o quien sabe qué temas con fantasmas pero a los concejales que están de cuerpo y alma presentes en todas las sesiones aprobando los proyectos de acuerdo y las decisiones de los alcaldes para ellos y no hay recursos entonces es bastante diría yo grave que diga que no tienen recursos cuando hay recursos para otras cosas pero para los concejales que son la junta directiva de los alcaldes para ellos no tienen recursos y tampoco los he visto acuciosos cuando las organizaciones civiles han denunciado casi 10 mil contratos durante la pandemia que cuestan más de 2 billones de pesos con altos sobrecostos y allí es donde esos van a parar esos sobrecostos a los bolsillos de los extraterrestres o de los hombres invisibles y para los concejales nada yo he sido alcalde tres veces en mi municipio hice y manejé presupuestos ínfimos una vez en el primer periodo de 5 mil millones la siguiente vez que fui alcalde manejé 7 mil 8 mil millones de pesos y en el último periodo 14 mil millones de pesos y siempre había recursos para todo incluso para nuestros concejales entonces pues quiero que así como son acuciosos en defender otros temas de los alcaldes defiendan también los temas del consejo municipal que son su mano derecha en cada una de las administraciones municipales nosotros a veces nos ralgamos las vestiduras aquí en el Congreso de la República promoviendo ingresos justos para los funcionarios públicos pero cuando se trata de los concejales para esos sí nos quedamos callados a veces le negamos la oportunidad a ellos para que puedan tener unos ingresos dignos a veces también somos egoístas cuando nosotros aspiramos como congresistas a obtener altos ingresos pero cuando se trata de nuestros concejales entonces se nos olvida que ellas que esas personas que ellos que están allá en los locales en los municipios colocándole el pecho a la brisa y de la mano directamente con las comunidades se nos olvida que ellos merecen un salario por lo tanto señor presidente y honorables representantes a la cámara los invito a que nos acompañe en la votación de este informe de conciliación hemos retirado todo lo que tiene que ver con la contratación de los concejales con otros entes territoriales para evitar dificultades en la aprobación del texto final de la conciliación y por lo tanto les pido por favor que nos acompañen en la votación positiva de esta importante informe de conciliación este proyecto es de todos los partidos este proyecto porque nuestros concejales pertenecen a todos los partidos beneficiará a más de diez mil quinientos concejales del país de los municipios más pequeños de Colombia ayúdenos con su voto que hoy queremos con el voto de ustedes en la aprobación de este informe de conciliación darles este premio de navidad a nuestros concejales que tanto lo necesitan ellos son nuestra representación en cada uno de los municipios por lo tanto yo quiero pues pedirles hoy que nos acompañen yo quiero agradecer el trabajo ingente de nuestras unidades de trabajo legislativo como también a la doctora Esperanza Andrade quien ha sido la ponente en senado de la república ha sido la conciliadora también en el día de hoy y al doctor Buenaventura León a la bancada del partido conservador y a todas las bancadas que nos han apoyado este proyecto ha tenido muy buena perspectiva ha sido bien acogido en las diferentes discusiones y es por eso que hoy hemos hecho ese trabajo de perfeccionarlo para evitar inconvenientes agradezco también al doctor Juan Carlos Lozada Vargas quien esta mañana alertaba sobre ese tema lo mismo que la doctora Juanita Gubertos y de verdad que en el informe de de Fede Ratas que hemos presentado adjunto al proyecto de informe de conciliación hemos logrado subsanar estas medidas que han generado algún tipo de conflictos entonces en esos términos señor presidente dejo presentado mi informe de conciliación y aspiramos a que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes este proyecto se convierta en ley de la república muchas gracias señor presidente presidente moción de réplica moción de réplica porque yo voy a sostener lo que dije yo soy doctor Germán Navas en acción de réplica hasta por dos minutos doctor perdóneme presidente pero aquí tengo que ir un poquito más largo porque quiero decirle doctor Padilla que yo sí he sostenido he sostenido que quien se mete de concejal debe sacrificarse por su municipio y cité el ejemplo de un tío mío que fue toda su vida concejal en un pueblo y jamás de los jamás pensó en estipendios nunca porque es que tenemos que entregarle algo a la nación dejemos de ser mercantilistas he tenido oportunidad de conocer ciertas regiones de Baviera donde existe algo similar a esto y la gente va porque quiere y se sacrifica por su pueblo y no están esperando que les paguen si usted mira la junta de acción comunal esas gentes trabajan tal vez más que los concejales y no están esperando que les paguen las juntas de defensa civil son ciudadanos que están trabajando por su comunidad y no están esperando que les paguen y así hay mucho tipo de asociaciones en los Estados Unidos son frecuentes asociaciones para ayudar a desvalir y lo hace la gente porque los colombianos no podemos sacrificarnos por qué no por qué tenemos que exprimir más al municipio para quitarle la plata ese es mi argumento y lo sostengo y le preciso una cosa doctor no tengo ninguna relación con la asociación colombiana de municipios ni con el señor es más a ese sujeto no lo saludo al presidente de esa asociación y un día pedí el favor de que lo sacaran de la comisión primera que quede claro no soy mensajero ni corredir de ellos y una cosa que usted no me ha explicado doctor Padilla es a quién se le ocurrió coger un texto tan largo como ese en el cual exoneraban a esos sacrificados concejales de cualquier inhabilidad ellos no iban a tener inhabilidades es el doctor Padilla es un tema demasiado largo para que se cometa un error en eso eso es lo que yo quiero que usted le explique a usted que parece que explica a la ciudadanía cómo es que se está creando un tipo de empleados privilegiados para quienes no existen inhabilidades y podían entrar a contratar con la administración siendo servidores de la administración eso es lo que yo quiero saber o sea quién metió ese golazo es un gol que le están metiendo a la administración y a la buena fe de las gentes con que se meten por el lado de ayudar a un concejal para así favorecer contratos que puede celebrar un servidor concejal porque a ustedes se les ocurrió que ese servidor no puede tener inhabilidades yo tuve oportunidad de conversar con el doctor Buenaventura de hoy y me ha dado una versión que yo quisiera que usted me la confirmara doctor Padilla o que el doctor Buenaventura de pero que me venga usted a tratar a mí de caído de la maca de que un errorcito de esto tan chiquito se iba a ir doctor cuando hay conciencia en mi actuar no hay error el error es una concepción equívoca de una realidad pero cuando tengo conciencia de que lo que estoy metiendo eso es no estoy cometiendo error entonces yo quiero que usted le explique a los ciudadanos a quién se le ocurrió que tiene que haber unos servidores públicos que no tienen inhabilidades y pueden contratar siendo servidores públicas como el estado al cual representan gracias Gracias Gracias.